Conocida como la reina de la noche por los hebreos, quienes según sus creencias consideran que este demonio es quien se roba a los niños que están en su cama mientras duermen en las noches. Se dice que se lleva a estos niños con el fin de obtener su sangre y hacer rituales para saciar deseos. Posteriormente se marcha hacia el mar o hacia el desierto y convive entre las lechuzas. A esto se la considera como el posible acto más antiguo de brujería, el cual es realizado por esta demonia. Por otra parte se dice que Lilith se aparece en los sueños nocturnos de los hombres, donde en estos momentos se imaginan teniendo sexo con una mujer bastante sensual hasta llegar a tener un increíble orgasmo. Al final ella se queda con el semen de su víctima, se dice que es utilizado para lograr fertilidad y así engendrar demonios. Debido a esto, en la cultura hebrea los hombres utilizan algunos rituales y conjuros con el fin de no llegar a tener estas experiencias con aquella demonia del sexo. Lilith es considerada como la primera esposa de Adán según los judíos. Se cree que en los actos sexuales de esta pareja, Lilith pensó que había igualdad en todos los derechos, incluyendo sexuales que Adán y ella tenían, lo que la llevó a querer tener un rol dominante. Se negó a asumir que solamente Adán tuviera derecho a disfrutar sexualmente. Se dice que Adán quería hacer la posición sexual conocida como el misionero, pero ella se opuso y esto enojó a Adán y por supuesto a Dios, por lo que fue expulsada del paraíso, donde se cree se hizo aliada del bando enemigo de Dios. Algunos dicen que ella afirmó lo siguiente, hemos sido creados iguales y por tanto vamos a hacer el amor en posiciones iguales. Adán respondió que Lilith era simplemente una de las muchas bestias del campo. Ella fue creada como su ayudante, insistió. Es como ella debía permanecer. Al ser expulsada, Dios la condenó a tener cientos de niños demonios y como Dios debía tomar venganza por sus actos, sus hijos serían sacrificados. Esto la llevó a anunciar una venganza robando y matando niños humanos, además de robar el semen de los hombres para traer más hijos demonios al mundo. Algunas personas aseguran que debido a esto, en las iglesias católicas y cristianas, a las mujeres no se les consideraba que tenían alma, hasta que se tomó otra decisión en el concilio de Benicea. Por la parte de la astrología, se dice que ella está asociada con la luna negra, ya que a esta luna se le considera como un factor maléfico, a pesar de estar potencialmente cargada de belleza. En la Biblia satánica de Andon Sandor Lavey, se encuentra mencionada en los nombres infernales. Se le asocia gráficamente con serpientes, aves nocturnas y dragones. Siempre ha sido mostrada con una notable belleza, sensualidad y muy cargada de seducción. Es siniestra, pero a la misma vez una dama segura de no ser menos que un hombre. Ella es un total ejemplo de oposición, peligro, malignidad, rebeldía, sexualidad, tentación y desee. Debido a esto, las mujeres satánicas y algunas pertenecientes al movimiento feminista llegan a inspirarse por Lilith. Esta misteriosa demonia, con una interesante historia de la cual cada uno saca sus propias conclusiones y sin duda con un carácter que la aleja de la opresión, se enfoca principalmente en la decisión tomada por Lilith de escapar del paraíso, lamentar y sufrir la muerte de cientos de sus hijos en lugar de vivir bajo las órdenes de Adán. En esto, ella representa el desafío y la fuerza femenina. En la pantalla veremos en este momento, a la izquierda, el símbolo que representa a Lilith y a la derecha, uno de los símbolos del feminismo, aunque esto es solamente una suposición, ya que no conocemos una versión oficial sobre esta comparación. Bueno amigos, en este vídeo hemos hablado de Lilith. Lilith es considerada uno de los demonios que reina en el infierno, es colaboradora de la parte enemiga de Dios, todo por querer ser igual que el hombre. Ya sabemos que para la ideología, las creencias cristianas, católicas, musulmanes, la mujer es un objeto, la mujer pasa a ser pertenencia del hombre en su misión, en calidad de sirvienta. Lilith, a través de la historia, se ha descrito como una mujer valiente que no quiso ser esclava, que no quiso estar a la orden del hombre, básicamente porque esas mismas iglesias que dominan a la mujer y a su figura femenina, son las mismas que dicen que hombres y mujeres son iguales. Vemos que es un ejemplo de rebeldía, también vemos que hay muchas historias que intentan ensuciar su imagen. Nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Esta fue la historia de Lilith para la serie Tinieblas, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo con un nuevo demonio. Que estén bien amigos, si les ha gustado el vídeo por favor denle like y suscríbanse al canal. Tenemos una página en Facebook con contenido muy interesante acerca de lo paranormal, misterios y terror. Yo soy Jennifer y que estén muy bien.